... Bueno, tu nombre por favor. Breslauer Daniel. Bueno, contanos un poco, ¿no? Después de todo lo que fue esta tragedia, están hoy recuperando la actividad, ¿no? Los comercios o algunos por lo menos. Sí, sí. Recién hoy yo pude abrir el negocio. Yo abro a las 7 de la mañana. Los días anteriores no. Después de lo que pasó, estaba muy vallado y prácticamente todo clausurado a la zona. ¿Cómo viviste justamente esa situación y de qué manera impactó todo esto a tu local? Sí, yo estaba atendiendo el negocio y, bueno, explicar es medio complicado, es difícil. Es un temblor, pero varias veces más, no multiplicarlo por lo menos, varias veces más. Fue feo. Se sintió una avalancha de escombro y la gente corriendo acá, todo tapado de polvo. Muy feo. Feo, feo. Muy bien. Bueno, hoy ya retomás entonces la actividad, ¿no? La cara mía lo dice todo. ¿Conmovido por esto que pasó? Sí, es difícil. Pasa que por ahí dar un punto de vista, si yo doy el punto de vista mío como comerciante, la gente puede tomarlo mal. No te preocupes. Gracias. Gracias. Gracias.